¡Sé, sé, sé, sí! ¡Sin mi cabeza loca! Hola, yo soy una manzana. Bueno, yo nací de un árbol. Aporto vitamina A, B y C. Me pueden encontrar en colores como rojo, verde y amarillo. Me pueden comer sola en un jugo o hervida. Yo me foro la digestión y también soy buena para dormir mejor. Y ayudo a fortalecer el sistema de la memoria y así tu cerebro va a trabajar mejor.